¡Aplausos! Dormido Voy hacia el mar que me llama Doblando la antigua esquina Del río que yo más amo De esos de donde despierto En medio de un barco unido Era un gran barco de carga De esos que amaban el trigo Llevando frutos silvestres Hacia los puertos de España Y ahora está lleno de arañas Como un pájaro podrido Echados sobre un costado Si hay el canelos tumbado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!